Manden sus replays al correo en la descripción y yo los castee en el próximo episodio de Castes de la Comunidad Vemos que el Protoss se valió increíblemente mal, gente, puso un pilón donde no tenía que poner ese pilón, está malísimo puesto ese pilón, damos y que vieron good luck, have fun, se dicen entre ellos Y esta sonda se ve bastante sospechosa aquí, por favor dime que sí, claro que sí, por supuesto que sí, dime que se viene lo que todos estamos esperando que se venga, por favor coloca esa forja ahí Claro que sí era una forja gente, claro que sí era una forja gente, se viene Cannon, se viene Cannon Rush de parte del jugador Protoss y le va a caer al Serge Vamos a ver qué tal le va a ir a este Serge en contra de este Cannon Rush, porque se viene fuerte gente, se viene fuerte y se viene potente, empieza a llegar por aquí la sonda de parte del jugador Protoss Empieza a llegar justo cuando empieza a poner la natural, vio la sonda gente, el jugador Serge, probablemente no vio la sonda y la sonda de momento se está posicionando por detrás gente No tiene visión de esto el jugador Serge, no tiene la menor idea de lo que le está cayendo en estos momentos el jugador Serge, no sabe, no sabe nada, no sabe nada gente No sabe, no sabe que está esto acá, que es este pilón detrás de la línea de minerales gente, muy bien puesto este pilón por parte del jugador Protoss De hecho está bastante bien puesto, podría gualearse incluso acá con un par más, pero bueno, a veces ya sería demasiada inversión Vamos a ver si es que cuela esto o no, porque empieza a llegar por aquí una segunda sonda y esta definitivamente la vio el jugador Serge Definitivamente la vio y tiene que olerse que algo extraño está ocurriendo en su base gente, porque hay dos sondas por acá, ve una sonda pasearse por acá el jugador Serge Y no reaparecer y no la ha visto emerger esta sonda gente y se viene otro pilón por acá damas y caballeros arriba en la meseta y empieza a caer otro más damas y caballeros Está haciendo un pylon rush damas y caballeros, está colocando dos pilones, a lo mejor quiere gualearse, a lo mejor quiere gualearse gente A lo mejor quiere colocar otro más acá y terminar de gualear la sonda para que no se la maten Pero habían dos sondas gente, ¿dónde está la otra sonda? Ven, cancela uno gente, porque quería gualearse, acá está la otra sonda gente Y este cañón da directamente al larvario y empieza a colocar otro cañón de fotones, cancela el larvario, el jugador Serge, ojito con el jugador Serge que se ve forzado a cancelar el larvario, ¿eh? Muy interesante lo del Serge, empiezan a pegarle por aquí al zángano, el zángano se va de ahí, damas y caballeros, huye por su vida, la sonda lo persigue para evitar el canrush Pero había una segunda sonda gente, el plot twist que era ese, esperaba, había una segunda sonda, ¿qué pasa con ese zángano? Muy bien que el rally point estaba mal puesto gente, probablemente estaba mal puesto el rally point, salió un zángano ahí, bastante mal gente El problema de hacerle esto a un Serge, es que claro, el Serge tiene esto, el creep, la biomateria, el talo, como quieran decirle gente Y no se puede construir encima del talo, lamentablemente el canrush solamente se puede limitar a hacer este, este pequeño cerco por acá Como de cuarentena, una cosa así, un pequeño cerco ahí, medio tranquilo Y lamentable, es lamentable gente, pero es lo que hay, es lo que tiene gente, ser el jugador Serge El canrush no siempre funciona, o sea, ahora funcionó porque le cancelaron la expa, pero quedó en la media cuarentena a una sola base gente Y eso con Serge es bastante malo, o sea, si sobrevive este men, este obrero y se expande, con Naidus o con lo que sea Puede mandar trabajadores para allá y estar bien feliz de la vida gente, Agustín, minando a dos bases o más, lo que quiera él gente Pero lamentablemente si no logra expandirse gente, si no le sale la de la expansión, va a estar en serios problemas nuestro amigo el Serge Va a estar en serios problemas, en especial porque ahora se le viene un proxy gente, está viendo con el amo supremo lo que hay, pero no está viendo el proxy que hay acá gente O sea, si es que lo va a... ¿Qué hace? ¿Pero qué hace el Serge? ¿Pero qué hace el zángano ese gente? ¿Es el zángano suicida? No me lo puedo creer, o sea, ese no me lo esperaba Y pensaba que... ¿Qué es eso? Me acabo de dar cuenta que podría haber hecho gente una muy buena gente Podría haberla hecho muy bien gente, pero no la hizo muy bien, la verdad es que la hizo muy mal Y es lo que hay gente, si viene otro portal por acá, de núcleo cibernético, ni hablamos gente Ah no, no hay ningún portal listo gente, perdón, lo siento, lo siento, perdón por juzgar un libro por su portada gente Que terrible, que terrible que soy gente, estamos mal, estamos muy muy mal gente Recuerden darle like al video, les dije que le dieran like al video, ¿no? Parece que se me olvidó, ah, ojito, ah, denle like al video, no se les vaya a olvidar Sé que requiere mucho esfuerzo gente, sé que requiere demasiado esfuerzo de su parte Sacar el video de pantalla completa, darle like, volver a poner el video en pantalla completa Sé que es un sacrificio enorme para ustedes gente, pero háganlo por mí, háganlo por mí gente, háganlo por mí Vamos a ver qué tal gente, vamos a ver qué pasa, empiezan a salir las primeras, que te cuento de la partida gente Las primeras cucas, ah, lo le está mirando a largas distancias, puede salir por acá Gente, tiene un backdoor, damas y caballeros, tiene una puerta trasera, el jugador Serg Y está saliendo de la puerta trasera, le quedan 10 de midrales, dos viajes más del obrero Y va a poder salir por acá y expandirse gente, incluso poder atacar al protos desprevenido No está nada de mal el plan de parte del jugador Serg, de hecho está bastante bueno Tiene doble queen y todo por acá, no está nada de mal gente, tiene una buena cantidad de cucas ¿Cómo es posible que cuatro cañones de futones logren contener todo esto? O sea, no debería gente, no debería ser posible Incluso si viene con las cucas por acá, debería simplemente poder atacar dos cañones a la vez en vez de a los cuatro En vez de atacar de frente, debería atacar de lado gente Y así atacaría dos a la vez simplemente en lugar de varios a la vez Y ahora se está expandiendo bien Agustín, damas y caballeros, minando y expandiéndose de pana Tiene Serlings y todo para tanquear un poquito el daño para las cucas Pero él no, él no, él va directo a por el protos gente, él va directamente a por el protos Lamentablemente el protos no ha minado acá gente Y él lo sabe, o sea que WTF tiene un amo supremo acá, ¿para dónde va? ¿Pero para dónde va? ¿Pero para dónde va el Serg, gente? ¿Para dónde va? Está rompiendo la cuarentena, el Serg, gente está rompiendo la cuarentena, no lo puedo creer Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo Tiene guarida, sí tiene guarida Y empieza a movilizar Serg, gente, como quiere, como quiere, empieza a movilizar Serg Claro que tiene guarida, sí tiene cucarachas, qué estupidez estoy diciendo Bueno, empieza a movilizar Serg, ¿y con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con... ¡Ah, LOL! Con un Dropper Lord, no me lo puedo creer Esta sí que está buena gente, esta está buenísima Mientras tanto el protos no tiene nada que hacer acá ¿What? ¿Esto es buenísimo? No se me había ocurrido ni en un millón de años esto gente Creo que este es una de esas big plays Este es un momento gamer, gente Este es un momento gamer Este es un verdadero momento gamer por parte del jugador Serg Claro, no lo está haciendo, en este momento está concentrado por acá Evitando que le maten a este amo supremo Pero ahora sí, está empezando a movilizar sus cucarachas Son 8 cucarachas que le están a punto de caer al jugador protos en este mismo instante No puede transposicionar mucho porque tiene apenas 2, ¿cierto? 2 gates, sí, es todo lo que tiene 2 gates Si viene un inmortal por acá también, gente Y vamos a ver qué hace con estas cucarachas Vamos a ver qué hace con estas cucarachas el amigo Serg ¿Tiene cucarachas por acá? Dime que tiene cucarachas por acá Sí, tiene un rayor y dos cucas y unas cuantas serlings para poder defenderse Es lo que hay Pero así viene el drop de cucar damas y caballeros Es el drop más lento de la historia, gente El drop más lento de la historia, pero de que se viene, se viene, gente Están listas las cucarachas Vamos a ver si atacan o no Porque hay acción por acá, damas y caballeros, unos cuantos de Stoker Con el inmortal empiezan a atacar lo que son las fuerzas Serg Y nos están dando el espacio al jugador Serg Para poder respirar, gente O sea, el multitasking ni hablamos Ni multitasking ni madre, gente Él ve unidades cerca de su base y no ataca A pesar de que tiene la partida ganada Pero siguen al ataque, damas y caballeros Y empiezan a llegar por acá lo que son las roaches de parte del jugador Por eso vamos a ver si recalea o no Si hace más recale o no a sus tropas, gente No, what? Ese es el de Pero que hace el protos Pero que hace el protos Pero que fue eso Pero what the fuck Que fue eso, gente No entiendo Me tratando de seguir atacando por acá, gente Esto es lo más bronce que he visto en toda mi vida Gente, eso creo que fue el recale más coágulo que he visto en toda mi vida Gente, es que no lo puedo creer Yo pensé que por último se había expandido acá Algo así No, acá, gente Esto fue como el Uber Pero peor pedido de toda la historia Es como el Uber para ir a la esquina, gente Una cosa así Qué horrible Qué impresionantemente malo Jajaja Qué malo, gente No puedo creerlo Es malísimo Pero tanto el Zerg se entretiene matando pilones, gente Bueno, es que el Zerg no sabe Tampoco sabe, gente En vez de matarle al Nexus Se entretiene matando esto Esto que es completamente insignificante A su vez el protos está por acá Matando todo lo que va saliendo, gente Counter de las cucarachas El inmortal Pero si lo hace el foco es el inmortal Os quito que va a estar en serio el problema Andamos y caballeros Empieza a retroceder Semana rango de los cañones de fondones Viene a todo un obrero y todo Muere el inmortal Pero si viene otro más De dónde vino ese, gente Si viene otro más Llegan a rango de los cañones de fondones Resistan muchísimo a las cucarachas Todavía no empiezan a bajar, gente Los multitasking O sea, este tipo no puede mascar chicle Y caminar a la vez Imposible, gente Para este Imposible Pero imposible Llegan un par de celos, gente Los celos son buenos contra casi todo En especial si tienen carga Damas y caballeros Creo que contra mutas Son bastante malitos Pero contra todo lo demás Gente, sirven bastante bien Gente, los stalkers Por acá reventando las cucarachas Pero salen más cucarachas De dónde salieron estas No están haciendo nada, gente ¿Qué hacen esas cucarachas? Me parece que creen Que le reventaron todo al protón Es que el protón Fue malísimo el Master Call Pero al mismo tiempo Fue buenísimo, gente Fue un juego mental enorme Contra el Zerg Pero enorme Porque el Zerg se quedó chantado Miren esto No hace nada Esto es malísimo Pero es que esto es malísimo Oh, el Prisma Gente, va a intentar ni crear el Prisma, gente Oh, el Prisma, gente Tal como lo vieron En algún juego profesional Se vienen por acá las cucarachas Gente, surprise, surprise Se acaban de encontrar Damas y caballeros En la base del jugador El Proto se le encontraron, gente Se le encontraron No me lo puedo creer Oh, el micro se atras Con una cucaracha, gente Sin velocidad de movimiento Sin absolutamente nada Le llegan a la línea de venal Y, gente Empiezan a matarle por acá las ondas Y, de repente, el Proto Por acá no está haciendo mucho Lo único que tiene Son un par de celos Y un inmortal Vamos a ver cómo logra defenderse Contra esto Porque hay cucar, gente Y hay muchas cucar Estamos a ser caballeros Eso es malísimo, gente Y el inmortal ¿Qué hace? ¿Qué no pega? ¿Qué hace? ¿Qué no pega al inmortal? ¿Qué hace? ¿Qué no pega al inmortal? Ni restando por acá Le están reventando la natural ¿Tiene para colocar un nexo? ¿Tiene para colocar otro nexo? Qué grande Y qué bueno que es el Proto Qué bueno que es el Proto, gente Es buenísimo Es buenísimo Estos juegos mentales, gente Este tipo tiene que ser Un estratega Pero de aquellos, gente Un estratega Pero de aquellos En StarCraft, gente Esto es impresionante Es buenísimo, gente Es buenísimo Están a punto de reventar El nexo, gente Ya no hay nada que hacer Podría haber tirado Un cronobus a esto Que se yo Por lo menos Para gastar toda la energía Que tenía Pero lamentablemente No lo hizo Sigue molestando Con un solo celo De este momento Tiene el sueño De eliminar la guarida Pero lamentablemente Hay mucha cuca, gente Y sigue transposicionando celos Ah, no me digan que perdió Perdió el núcleo cibernético Y no lo responde ¿Por qué? Si tiene mineral No tiene mineral Es para poner No GG Dice el jugador Proto Se va de la partida Y díganme que sí Y es victoria para el ser, gente No me lo puedo creer Es la partida más cancerígena Que he visto en toda mi vida Yo creo que Yo creo que esta tiene que ser Una de aquellas O sea, se nota Se nota que los dos Le pusieron empeño Eso es lo peor de todo Se nota que los dos Se esforzaron, gente De verdad que se nota Que los dos se esforzaron O sea, por último En otras partidas Como que se nota Que son malísimos Y como que no quieren Ni intentarlo O que lo hacen mal a propósito Pero en esta se ve Que los dos se esforzaron, gente Esto es malísimo Esto es malísimo, gente Y muy bien Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima, gente Bye